...apreciar que en la cuadra 10 del Girón Perú... Serenos de Tarapoto recuperaron una motocicleta sin placa de rodaje que este jueves fue robada del Girón Ricardo Palma en el barrio Uruaico. La unidad fue encontrada en el Girón Perú cuadra 10 en el barrio de Partido Alto. A ver, revísale su contacto. ¿Cómo está? Gracias, gracias, fue un macho. Está reventado, ¿eh? Está reventado, ¿eh? Sí, está reventado. Está reventado. Este es Girón. Girón Perú cuadra 10 fue encontrado este vehículo. Parece que no ha sido reportado como robado. Vamos a proceder allá. A llevar a la comisaría de la ciudad de Tarapoto. ¿Cómo está el chasis? ¿Cómo está el chasis? ¿Cómo está el chasis? ¿El chasis? ¿El chasis? Ah, su boludo. Está conforme, ¿entonces el vehículo? ¿El chasis social? Vamos a proceder, entonces, a llevar a la comisaría de la ciudad de Tarapoto para poner a disposición para el repetivo devolución de su capitale. Girón Perú, la cuadra 10 fue encontrado el vehículo en estado de abandono y, al parecer, se encuentra en buen estado de conservación. El gerente de seguridad ciudadana de la Municipalidad Provincial de San Martín, Edson Espinoza Céspedes, señaló que los delincuentes dejaron en abandono el vehículo. Antes, le retiraron la placa para que no pueda ser reconocida a simple vista. El servicio integrado, el serenado de la Policía Nacional, durante la labor de prevención que se realizaba en la parte alta de la ciudad, han podido apreciar que en la cuadra 10 del Girón Perú se encontraba un vehículo de color blanco de marca Honda, modelo Way, se encontraba en la calzada. El vehículo no tenía su placa de rodaje. Entonces, el efectivo policial trataba de pasar sistema de requisitoria verificando el motor de ese vehículo. Es así que ha detectado que este vehículo estaba siendo solicitado por un tema de hurto. Entonces, ha sido trasladado a la dependencia policial. Ahí es donde se ha tomado conocimiento que en horas, no de la mañana, este vehículo ha sido hurtado del Girón Ricardo Palma en el barrio Huayco. Y la propietaria de este bien también hizo mención luego que, cuando se presentó a hacer la denuncia, que la placa de ese vehículo, cuando los delincuentes lo hurtan, a una cuadra casi de su vivienda, lo habían dejado. Al parecer, lo sacaron la placa para que lo puedan llevar. Entonces, ya se recuperó ese bien y ha sido entregado a la dependencia policial para que, a su vez, ellos también le entreguen a su propietaria. El funcionario dijo que la delincuencia se apodera de vehículos para diferentes objetivos, para desmantelarlos y vender sus repuestos en el mercado negro. Hay gente que lastimosamente los compra. Es por eso que existe oferta, indicó. A ver, la delincuenta hurtan vehículos diversos. Unos los trasladan de un lugar a otro, ahí los comercializan. O también hay un mercado negro donde de estos vehículos les retiran todos sus accesorios y los empiezan a vender así, digamos, por partes. Alguien quiere, por ejemplo, de repente, de esa marca de vehículo, un accesorio. Entonces, el mercado negro es el que lo comercializan muchas veces a mitad de precio. Ya se han dado casos. Alguien dice, por ejemplo, voy a comprar una llanta, que esté en buen estado. Una llanta nueva me cuesta 80 soles, tal vez, no más, dependiendo de la marca. En el mercado negro, ¿cuánto le venden? 30 soles, e inclusive hasta con todo aro. Entonces, eso, la gente cuando ve que de esa manera obtienen las cosas, entonces compra. Pero no nos damos cuenta que nosotros mismos estamos alimentando. ¿Esto para qué? Para que la delincuencia siga hurtando los vehículos. Y muchas veces, los mismos mototaxistas, generalmente, los que compran este tipo de bienes, a veces se pueden ver afectados porque las mototaxis los hurtan, las motocicletas los hurtan. O también llevan a otros lugares y ahí los venden a precios menos de la mitad de lo que cuesta un bien. También para cometer asaltos y una vez cometidas, las fechorías lo abandonan. Ahora, la delincuencia, ustedes ven, para cometer actos delictivos, no utilizan vehículos de ese tipo de cilindraje. Aquí ellos siempre utilizan motos de mayor, ¿no? Cilindraje, ¿para qué? Para poder huir, ¿no? Cuando de repente son perseguidos o para darse a la fuga, ¿no? Por los medios, ¿no? Es más rápido, entonces utilizan este tipo de vehículos, vehículos grandes, 180, 150, de repente a más, ¿no? Para poder escapar. Entonces, estos tipos de vehículos generalmente no son para cometer este tipo de actos delictivos, ¿no? Finalmente recomendó poner cadenas a los vehículos para que el ladrón tenga dificultades, para que no se lo lleven. Son obstáculos para que no se apoderen del viejo. La recomendación que hemos hecho en muchas oportunidades, ¿cuál es? Si uno tiene un vehículo, ahora, si es nuevo, con mayor razón, hay que utilizar cadenas. Entonces, en la parte posterior, la llanta posterior, se ponen cadenas y de esa manera le dificultas un poco al delincuente que se lo lleve. Otro, también utilizan, hay candados. Ustedes han visto un candado, este también utiliza en la llanta delantera, ¿no? Donde está el sistema de frenos, ¿no? Ahí se coloca, entonces impide que también ese vehículo ruede y se lo puedan llevar. Entonces, le generamos un obstáculo al delincuente para que no se apodere de ese bien, ¿no? Con esa facilidad. El seguro de timón no representa nada. Utilizan ellos diversos mecanismos, ¿no? Para poder romper el seguro. O también hemos visto, por ejemplo, en videos, lo hemos visto también cuando se han hecho intervenciones, algunos de ellos, ¿no?, que rompen la chapa, ¿no? Otros cortan el cable de alimentación. O sea, hay diversas formas que utiliza la delincuencia para apoderarse de ese bien. Entonces, hay que tomar la medida. Y es más, nosotros, ¿qué hacemos en horas de la noche? Salimos, por ejemplo, de madrugada, recorremos toda la ciudad. Salimos, por ejemplo, de madrugada, recorremos toda la ciudad.